Hola, ¿qué hay? Buenos días. El delito de odio, me lo habéis oído decir en distintas ocasiones, es un grave atentado a los derechos de la víctima que lo sufre, pero como acabo también de subrayar, es también un ataque a nuestro modelo constitucional de convivencia. Para el Ministerio del Interior, para el Gobierno de España, erradicar el odio de nuestros modos de convivencia sociopolítica, desde luego es un objetivo prioritario. Los comportamientos discriminatorios motivados por el odio dinamitan este razonamiento, como vengo diciendo. Para prevenir y perseguir el delito de odio, es conveniente vigilar un fenómeno antecesor, la difusión también de los discursos de odio. Siempre hablamos de los discursos de odio. Por eso, seminarios como este, de formación, de sensibilización conjunta de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son cada vez y siguen siendo necesarios. Este cuarto seminario sobre la atención integral y transversal a las víctimas de los discursos y delitos de odio, que ahora podemos dar por inaugurado, si os parece bien, adquiere especial relevancia. Y confío en que estas dos jornadas de estudio, que ahora comienzan, sean de provecho y que nos ayuden a todos a seguir haciendo frente a una realidad. Si hay una infradenuncia, si un 80% de estos delitos no se denuncian en sociedades como la nuestra, como las de Europa Occidental, de los valores, por algo será. Muchas gracias.